Y después de casi mes y medio de trabajo con los honorables diputados, en mesas permanentes, casi que diarias, con las distintas sectoriales, ya hoy procedemos a darle tercer debate en el que se determina la conveniencia o no del proyecto, prácticamente pues ya en su monto final aprobado. El monto es de 594 mil millones de pesos, dividido en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y inversión. Hay que destacar que de este monto el 84% irá dirigido a la inversión en todo el departamento del César. Hay que aclarar que este presupuesto no incluye regalías, el presupuesto de regalías de acuerdo a la nueva ley de regalías se aprueba en los respectivos OCAT departamentales y los respectivos fondos y desde el 2012 el presupuesto que se presenta ante la Asamblea excluyendo regalías contempla solo el resto de fuentes. Es un presupuesto que ha venido con importantes incrementos año tras año. Bueno, vamos favorablemente cumpliendo lo proyectado. Ya tenemos un corte a octubre, algunas rentas por su comportamiento inusual. Hay rentas como el impuesto de vehículo, cuya ejecución se da en el primer semestre, que es donde por ley deben pagar los contribuyentes el impuesto. Es una renta que ya por ejemplo cumplimos, el impuesto de cerveza es otro impuesto que se ha comportado durante la vigencia favorablemente y ya llevamos casi un 90% de ejecución. Y bueno, en conjunto casi todas las rentas y los ingresos del departamento llevan un buen comportamiento y esperamos finalizar el año por encima de lo presupuestado.